Pizza saludable de avena y zanahoria. Vamos a usar una taza de zanahoria rallada, una taza de harina de avena, condimentos a gusto, un cuarto de taza de agua, mezclamos, armamos la masa y la colocamos en una sartén con un poquito de aceite. Cocinamos aproximadamente 10 minutos de cada lado. En este caso estoy usando queso vegano de maní, te voy a dejar el link de la receta en la descripción. Suscribite a mi canal Recetas de Gris.